Tu eres mi amor Mi lucha y mi tesoro Mi santo encanto y mi ilusión Tu eres mi amor Mi lucha y mi tesoro Mi santo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis padres Mujer, no seas constante No olvides a Jesús Te llora por tu pasión Ven a calmar mis padres Mujer, no seas tan constante No olvides a Jesús Te llora por tu pasión Yo te daré mi amor No olvides a Jesús 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 Te llora por tu pasión No olvides a Jesús No olvides a Jesús No olvides a Jesús No olvides a Jesús